De manera satisfactorio, el Pacífico logró desempeñar los trabajos en la planta de Venecia que permitirán la optimización del agua potable y así permitir el cumplimiento de la presentación del servicio de manera continua en la ciudad. Sí, efectivamente, el jueves hicimos un corte de servicio para hacer los trabajos de la acometida a la nueva zona de la planta de tratamiento de Venecia. Digamos que ese trabajo duró 24 horas, pero ya el trabajo quedó muy bien hecho, ya tenemos el accesorio que va a conducir el agua hacia la nueva zona de la planta y esperamos que con esto que hemos hecho, hemos tenido un gran avance en esta construcción. Más del 70% de la población bonaverense se verá beneficiada gracias a los trabajos que realizarán en la planta de Venecia. Sí, efectivamente, como sabemos, la planta de Venecia surte de agua a aproximadamente el 70% de la población de Buenaventura. Escalerete un 30%, entonces con la optimización de la planta de Venecia, pues sabemos que vamos a beneficiar al 70% de la población, donde ya vamos a estar sufriendo más de cortes de servicio por problemas de lluvia y creciente en el río Escalerete. Con la de la Escalerete ya cumpliríamos el 100% de la población. ¡Gracias!